Médicos estadounidenses transplantan un corazón de cerdo modificado genéticamente a un hombre de 57 años en una cirugía histórica. El paciente fue operado hace tres días en el Centro Médico de la Universidad de Maryland tras sufrir una arritmia y se encuentra ahora bajo vigilancia médica en buen estado de salud. Según la institución, el trasplante de un corazón de cerdo era la única opción disponible para el paciente, ya que varios hospitales habían descartado la posibilidad de hacerle un trasplante convencional. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos autorizó en vísperas de Año Nuevo la operación del paciente, quien estaba postrado en una cama desde hacía meses y que fue informado de los riesgos de la operación al tratarse de una técnica todavía experimental. Alrededor de 110.000 estadounidenses esperan actualmente un trasplante de órganos y más de 6.000 pacientes mueren cada año antes de recibir uno, según los datos oficiales de la Universidad de Maryland.